Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información de nuestro equipo amado de la América de Cali, amigos recuerden, ya se viene el sorteo de la camiseta original de la América, tienen que suscribirse a los que no se han suscrito ahí abajo y activan esa campanita, no solo para recibir toda la información del canal, sino también para que sepan cuándo es el sorteo, si lo vamos a hacer en vivo, qué hay que hacer para poderse ganar la camiseta, entonces no lo olviden muchachos, háganlo, bueno, en el video de hoy les vengo a contar varias cositas que han quedado y que quiero que ustedes conozcan, lo primero, América presentó ante el Comité Disciplinario del Fútbol Colombiano una denuncia por la agresión de Lady Andrade a Carolina Piñera en la Liga Femenina, ustedes saben que se presentó en la fecha 8 de la Liga Femenina, una agresión de la que yo les hablé, en el caso de la jugadora Lady Andrade Nacional a Carolina Piñera de la América de Cali, ya, entonces este fue un hecho que como todos estamos buscando que la violencia en el fútbol desaparezca, pues también es punible y en el reglamento está cuando hay una agresión sin balón y todo esto y América en cabeza del presidente Mauricio Romero ha comentado que frente a este hecho, punto de la América ha hecho la denuncia al Comité Disciplinario de la Di Mayor para que revise esta jugada, porque como yo les digo, el balón no estaba en juego y fue una agresión de la jugadora Lady Andrade frente a Carolina Piñera, que significó, como yo les contaba en un video anterior, cinco puntos en su labio y Andrade no recibió sanción que era, en ese caso, la expulsión, o sea, lo que está buscando América es una sanción de oficio para la jugadora Nacional. Eso es, como yo estoy de acuerdo con Mauricio Romero, son hechos que atentan contra el juego limpio y que para eso está la comisión disciplinaria, ya, para que tenga una sanción ejemplar. La verdad, Mauricio Romero comentó además que estaba totalmente sorprendido por las declaraciones del técnico Diego Bedoya, yo también quedé muy sorprendido, él le dio unas declaraciones al programa Zona Libre de Humo, en donde decía básicamente que a Nacional en un partido con América, pues le habían lesionado a una jugadora, supuestamente, hecho que desmintió después Marcela Gómez. ¿Ok? Y que esas cosas pasaban en el fútbol, entonces, que era muy normal, una agresión sin balón, así, básicamente, y casi que lo que dice es que ojo por ojo, diente por diente, fomentando a todas luces la violencia, ¿ok? Entonces, Mauricio Romero decía, sorprende las declaraciones del Cuerpo Técnico Nacional que avalan este tipo de comportamientos, total. La Liga Femenina está en desarrollo, promueve los buenos principios, los valores, la inclusión, trabajo en equipo y fomentar este tipo de acciones, va contra la integridad de una persona, ¿ya? Y son valores que no se deben promover, totalmente de acuerdo con nuestro presidente. América ha presentado ya dos quejas ante la comisión arbitral, según Mauricio Romero, por los malos arbitrajes y porque se ha visto perjudicado en la Liga Femenina. Este miércoles 18 de agosto, esta comisión arbitral abrió ya investigación contra la abogadora Lady Andrade. Esperemos que se haga justicia en la Liga Femenina, que funcione esa comisión arbitral y que, pues, obviamente, a Lady Andrade le imponga su sanción. Escuchamos también hace poco a la capitana Catalina Aume, que estaba totalmente descompuesta por lo sucedido y con toda la razón. Bueno, y vamos a otra parte. Di Mayor, buena noticia, decidió no sancionar a la América por la invasión de los hinchas a la pista atlética, por la celebración del gol de Adrián Ramos en el minuto 86 contra los Zecaldas. Parece excelente esta medida porque así América se salva de una sanción que podía hacer jugar sin público nuevamente, muchachos. Yo por eso les he dicho, ese día solo invadió la cancha una persona, un hincha, pero ustedes saben cómo es Di Mayor y puede sancionar. Entonces, ojo con eso, muchachos, que no se vuelva a repetir. Es una muy buena noticia. También quiero comentarles sobre el Larry Angulo, que me preguntan mucho sobre el Larry Angulo. Les cuento, sigue trabajando en recuperación de la lesión de adeptores que tiene. Más o menos se estima que debutará en la fecha 6 o 7 del campeonato. Ok, entonces estaría próximo a debutar. Podría ser antepatriotas incluso, sería novedad. O en el próximo partido que se tenga. ¿Listo? Y por último, en este video les traigo algo porque esto es increíble. Una situación muy particular que solo pasa con el América y se la puedo analizar. Ustedes saben que hace muy poco tuvimos a jugadores como el Chirri Murillo, como Divertambindo, como el mismo Aldai Rodríguez. Y mucha gente dice, oiga, pero estos manes salen de acá, de la América, y van a otro equipo, y hacen goles, y empiezan a mostrarse. Pues sí, señores, estos jugadores empiezan a marcar goles en otros equipos. Aldair con Alianza Lima, Aldair Rodríguez. Cambindo, Divertambindo, ya con Medellín, incluso no hizo gol el fin de semana. Y el Chirri Murillo marcó triplete con Cortuloa y fue figura en el partido de Cortuloa 3, Boca de Cali 1, imagínense. Entonces, eso pasa, pero no es un tema, ni para preocuparse, ni para arreglarse las vestiduras, ni nada de eso, muchachos. Es sencillo. La camiseta de la América de Cali es la camiseta más grande de Colombia, ¿ok? Porque jugar con el América es un peso increíble, la presión, lo que tienes que hacer, total. Y con todo el respeto, no es lo mismo jugar en Medellín, en Alianza Lima, en Cortuloa. La camiseta de la América pesa plomo, por eso los jugadores que deben llegar al equipo deben ser jugadores con cierto perfil, y siempre lo he dicho, para que puedan colmar las expectativas y rendir. Eso es todo, no es de asustarse, no es nada raro, esto ha pasado muchas veces. Entonces, no cualquiera puede rendir y ponerse la camiseta roja que amamos tanto y sacar adelante su desempeño y sus adaptaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, ese ha sido el video de hoy. Quiero leer sus comentarios, qué opinan de la ley de Andrade. ¿Creen que sí la van a sancionar? Mensajes para Caro Pineda, que de verdad ha sido muy, muy decente, no ha comentado nada. Ella incluso a los medios le dijo que no quería hablar nada del tema. ¿Qué opinan de que Di Mayor no sancione la América? Me parece excelente, una muy buena medida. Pero, ojo, muchachos, que es un aviso, no podemos dejar que nos sancionen al equipo y que pierda la taquilla. ¿Y qué opinan de estos tres ex América que empiezan a marcar goles? ¿Por qué se da? ¿Están de acuerdo conmigo o piensan algo diferente? Si les ha gustado este video, regálenme un like. Recuerden, por favor, para que sigan apoyándonos. Compártanlo en todas sus redes y síganos en arroba Jairo Lartes, que es mi Twitter personal, arroba Lamechita11, el Twitter del canal, y en el grupo y la página de Facebook de Lamechita. Se les quiere mucho, muchachos. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Cuídense y hasta pronto. Cuídense y hasta pronto.